Como dice bien el compañero Taxi Gratis Lover, estamos en espera de la publicación de la receta nuevamente de las condonaciones para el ejercicio de 2023. Estamos esperando también, con muchas ansias, porque así lo prometieron allí en la CMOBI, y lo están escuchando los compañeros de CMOBI, el hecho de continuar con el replacamiento y la sesión de derechos, con sus descuentos, su compromiso que hizo el subsecretario de inovilidad del ingeniero Luis Ruiz, de continuar con este beneficio, sabemos de buena fuente, que ellos ya mandaron la Gaceta Revisión al área jurídica, que es la Consejería Política, donde ellos la han visto bueno para que esto se publique. Y así puedan seguir las condonaciones para que los temas de control vehicular se sigan ejecutando con los dos puntos correspondientes. Asimismo, continuar con el replacamiento. En este momento hay sesiones de derechos de las personas que sacaron su cita con anterioridad y hicieron su pago el perfectito el año pasado, y hay programaciones, hemos escuchado en Radio Pasillo, ya que tenemos un grupo de líderes y de compañeros gestores que tienen citas hasta el 8 de febrero, 9 de febrero, por ahí mandó un saludo a Miguel Taxis Turísticos que nos comparte que ha generado citas para seguir llevando a cabo este tipo de trámites, y bueno, pues le damos las fechas para concluir con dichos trámites. El día de hoy, como bien tienes al día de tu programa, pues yo quise venir acompañado de Taxidera y Roder, y bueno, vamos a ir haciendo los diferentes líderes de Taxi Greco, porque quiero decirte que somos muchos los líderes de Taxi que hemos trabajado para el sector. No hay una organización que pueda colgarse la medallita de decir que ellos han hecho o han realizado algún trabajo en específico. Nosotros te podemos decir con un rendimiento de cuentas que líderes de Taxi que se comprende por alrededor de 32 líderes, han sacado cada organización de un acuerdo diferente firmado en la Z, como es el caso de la verificación vehicular desde el 2021, donde Alianza de Taxistas de la Ciudad de México junto con la CPT, Comisión Terminante de Transporte, Grupo FEMA y una organización que en su momento trabajó con los víctimas, con la CPTX, si logramos, indicando una manifestación en que se pudiera verificar aún tengas multas o con multas nuevas tendencias de los cinco objetivos brutales anteriores. Esto sigue vigente, Greco, continúa, y por qué continúa, quiero aclararlo, porque mucha gente tiene esa duda. La CEMOVI ya envió la propuesta para cambiar dichas fotomultas o multas por un tema que no sea económico. Sin encambio, las diferentes dependencias del gobierno que muestran a seguridad pública, seguridad ciudadana y demás que están involucradas, obviamente las empresas de fotomultas, no han dado el visto bueno a este canje. Y por tanto, la Secretaría de Movilidad está respetando ese acuerdo que tenemos vigente y firmado desde el 2020. Quiere decir que si hemos trabajado, nuestros compañeros, va a ser el tercer semestre de verificación vehicular que puedan verificar, aún tengan multas, fotomultas, y aún todavía más allá, de mantenencias de los cinco últimos ejercicios canje. Claro que sí, este, Bruno, vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos más con estos temas interesantes que estamos escuchando. Son las 8 de la noche con 14 minutos. 8-14, que no se te haga tarde, 8-14. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos con todo. Se oye perrón, ¿no? La señal. Sí, el perrón va. Le manda saludos, Juan Galván, ahorita lo pasamos, porque si no se va a enojar. No, no, no me pasaron ni saludos. Así es, señores, 10-28, Taxi Gratis Rover, quien les saluda y les transmite desde detrás de cámaras de la invitación a la radiodifusora de la 1380 La Romántica. Todo esto se llevó a cabo por una invitación de nuestro amigo Bruno González, donde afortunadamente tuvimos la fortuna de poder acudir, ya que si ustedes son seguidores del canal, también tenemos otros canales en diferentes plataformas. Ejemplo, YouTube, donde si a usted le interesa algún beneficio, algún apoyo por parte del gobierno, como lo es el apoyo para adulto mayor de 65 años y más, nosotros le decimos cómo, cuándo, dónde, a qué horas, requisitos originales, copias, teléfonos, correos y la misma ubicación para que usted personalmente vaya y realice su trámite. También le recuerdo que en el mes de febrero ya inicia el nuevo registro, la nueva convocatoria para las mujeres de 18 años a 59 años, denominado salario rosa, que son 2,400 pesos para este 2023. Bueno, dejemos a un lado el asunto de los apoyos económicos. Te recuerdo que si eres colega taxista de la Ciudad de México, en este canal te llevamos de la mano para hacer tu cambio de licencia tarjetón, ya sea por dos años o por tres años. Te recomendamos estar al pendiente de la nueva Gaceta para este 2023, en lo concerniente a la revista, en lo concerniente a los diferentes descuentos. Bueno, al parecer vamos otra vez a estar en línea, checa las manos de nuestro amigo Greco, porque nos vamos al aire. Casi 3, 2, 1, un traguito de agua, porque parece mentira eso de andar hable y hable. La verdad es que necesitamos prácticamente un litro de agua por cada sesión. Señores, yo los invito a que se suscriban al canal, aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita, apriétale a la campanita, ponle donde dice todas. No se te olvide regalarme tu like, es muy importante. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto al asunto del taxi, al autotransporte de la Ciudad de México, de todo México, tienes por ahí tu auto chocolate y no sabes cómo realizar el debido procedimiento, en este canal te decimos cómo, cuándo verificar cuáles son el costo de las diferentes multas para que usted quede exento. Señores, yo les doy un agradecimiento personal. Muchas gracias por permitirme llevarte todos estos avances en este 2023 para los colaboradores, tanto taxistas como transporte público y privado y que pues tengan para bien todo el beneficio y no sigan tirando el dinero en fotomultas, en sanciones, en imprevistos. Señores, ya hay nueva licencia permanente en el Estado de México. Si usted quiere saber cómo se tramita, yo le invito a que también cambie sus placas del Estado de México y la tarjeta de circulación en la Ciudad de México. Tiene una vigencia como auto particular. Recuerde, si quiere más información, ¡vámonos! Vamos a través del Club de los Amigos del Volante. Recuerden que nos vemos mañana jueves ahí en Nissan, Torres Corzo, Insur, viniendo de norte a sur antes de llegar a Perisur, en Insurgente Sur 3195, la agencia Nissan, Torres Corzo, Insur, su cambio de aceite llevando tu filtro, nitrógeno en llantas para ahorrar combustible, todo por únicamente 199 pesos. Aplica para taxistas, concesionados y conductores de aplicación. Y recuerda, es un evento multimarca, cualquier marca de automóvil para que vayan. Ahí va a estar Bruno González con unos regalos, ¡Bruno! Es correcto, Greco, seguimos teniendo beneficios para el gremio, por ahí, ¿sabes? Es un beneficio muy bueno para los compañeros taxistas que hoy, bueno, que nos hemos visto víctimas de violencia. No les vamos a dar más detalles para que vayan y se presenten, pero va a haber polis a gratis. Eso es todo, ¿eh? Ahí están los regalos. Y mi estimado Bruno, ¿qué más información nos traes? Pues mira, Greco, más allá de la información, decirte, hacer un detalle llamado a la unión de los liderazgos, si es que se les puede llamar así, Greco, los liderazgos, que el dejar de decir, pues, obviamente, que yo lo puedo todo. Yo te voy a hablar con Bruno González. Bruno González está hecho de muchos compañeros y muchas organizaciones que nos han apoyado. Mando un saludo cordial a la Comisión Permanente del Transporte y a su coordinador general, Eliazar Romero Sárate. Mando también un saludo al compañero Denis José González Hernández, de Grupo Petrales, quien viene trabajando de la mano con nosotros. Así es. También venimos trabajando con el compañero Víctor Victoria. Que le mandes, por favor, pues se nos va a pasar. Se nos va a llamar Juan Galván. Juan Galván, que también está trabajando con nosotros. Y todos somos TX y Azcapotzalco, que también está fuerte, armado por Favio Galván. Tenemos también al compañero Víctor Victoria de Imperio TX, que trabaja también con nosotros. Sí. Al compañero de Imperio Gárbola, en su grupo de Imperio Gárbola, que también trabaja con nosotros. A todos los Intocables 5.0 TX. Y todas las organizaciones en directo han logrado a nuestro compañero Eduardo Fuentes, de Chedragui, de Eduardo Molina. A nuestro compañero Marte, del Grupo Centro Histórico de Ciudad de México. A Miguel, que es Taxis Turísticos. A Nachito, de Vía de Aragón. A Paquito, que también está trabajando en aquel lado de Ciudad Azteca. A el señor Pavón, del Metro San Cosme, quien también hoy se une a líderes de Taxi de Ciudad de México. A Taxi Cloud, desde La Guantera. A Taxi Robert, ¿no? Debo dejarlo mencionar, porque también está trabajando de la mano. A la revista Preventiva. A gestores como es el señor Barroso, a Honorio, a Joaquín, también por ahí, al famoso Joaquín, de Comunidad Taxi, que también trabaja en la Guantera. Saludos a Juan Cuartes. Al licenciado Juan Carlos, que trabajamos de la mano con los amparos en la Semori. A Marcos Flores, que estaba trabajando también con los de La Guantera. A el señor Medina, de Grupo Fémesis. A Quintero, de 20 de noviembre. Y ojalá no se le pase ningún compañero a Grupo Fema. A Alberto Tero y a todos los compañeros de Grupo Fema. Greco, esto es un trabajo de chica. Debemos quitarle la soberbia, debemos quitarle esa idea. Mira, Greco, a mí me molesta mucho, pues se les darán las distribuidas diciendo que apoyen al sector y lo ocupen para irse a robar bases. O lo ocupen para que se le quiten al compañero otro beneficio. O vamos a decir que yo he solucionado todo cuando no tienes que firmar un solo acuerdo. Nosotros en la historia que tenemos de 2018 a la fecha, tenemos firmados 26 acuerdos en el gobierno central y son realidades, que han sido gacetas. Esta última gaceta de reemplazamiento y sesión de derechos, debo reconocer a gente que participó, que no pertenece a libros de Taxi y Alianza, como por ejemplo el Grupo Cotac, con los compañeros de Cotac, que es Arronza, que también trabajó para que esta receta saliera. La CPT, el Fema, que fuimos los que estuvimos duro, y dale ahí para que salieran las condonaciones, para que saliera el trabajo. Lo firmamos, Greco, y hoy es una realidad. Hoy, y lo voy a decir en estos micrófonos, y quiero adelantarlo, ¿por qué? Porque justamente es la manera de presionar a la autoridad. La última realmente se tuvo en el mes de diciembre y enero. Es para sacar la revista 23, un poco a modo, para que los compañeros sean más fáciles, para que la condonen, para que la puedan pasar. El tema de la aplicación, e impulsar la aplicación de Taxi para que sea una realidad de servicios. Y el tema de los compañeros que no pueden pagar la tenencia porque no están en el padrón de X. Va a salir un programa y están haciendo lo adyacente. No sabemos si en la revista o general. Estamos en ese proceso de las necesidades de trabajo para que los compañeros suban su factura y puedan pagar sus impuestos y puedan tener dado de alto a su vehículo. Porque la CEMOVI reconoce fielmente que es un error que ellos tienen. En su momento se hacía que se daba de alto un vehículo, encontró el vehículo y automáticamente estaba dado de alta el pesaduría. Hoy no pasa así. Muchos compañeros tienen dado de alto a su vehículo en particular y como Taxi. Y esto se va a resolver mediante este programa. Estamos viendo el tema de la revista. Y mira Greco, más allá de eso, yo creo que los compañeros taxistas también nos debe caer el 20, Greco, que debemos dejar de culpar al gobierno de lo que nos pasa. Mucho nos pasa por la falta de tecnología, mucho nos pasa por la falta de ganas de apoyar y de remover los movimientos que traen resultados. Y dicen que la tarifa, ¿cuándo? Y pues la tarifa, ¿cuándo? Cuando nos ponemos las pilas, Greco, también hay que ser sinceros. Mucho compañero no está haciendo las cosas bien. Mucho compañero trae los vehículos horribles. Mucho compañero trae la automática que no es oficial. Mucho no trae ni seguro, Greco. Entonces vamos a ser ya realistas, vamos a dejarnos de quejar, vamos a proponer. Este es el propósito del libro de Taxi CDMX, que hoy se vuelve a juntar. Varios líderes somos alrededor de 54. Que el día de hoy vamos a empezar nuevamente a trabajar para buscar beneficios para el sector. Sí, pero sin apapachar. Pero que también vamos a buscar que los compañeros se pongan las pilas. Que levantemos a este sector que está por los suelos. Yo agradezco mucho a mi santo resforzo y a la gente como tú que hace promociones para buscarles un beneficio. Pero ya basta de quejarnos. Todo esto es un reflejo de nuestras preguntas. De haber comprobado con el carcímetro alterado. De haber hecho cosas y para allá no voy. La gente buscó una alternativa. Esa alternativa se llamó las aplicaciones. Pero hay que proponer y buscar que el compañero se ha dado el iniciado y sobre todo que el concesionario vuelva a determinar el costo de los concesionarios. Claro que sí. Por ahí un saludo para Fermín. Le mando un cordial para Fermín Uriarte, el mejor jinete del hipódromo de parte de Juan Carlos Rovira. Y mi estimado Taxi Gratis, Robert, ¿tú cómo ves la situación de la tarifa? Demasiado complicada. Sube la gasolina, sube la revista, la tenencia, la verificación del taxímetro. Recuerden el año pasado. Por ahí la talacha. Por ahí de repente que nos dan un billete falso y no nos damos cuenta. Entonces son consideraciones pequeñas que nos pegan en el bolsillo. Yo solamente los invito, mi estimado Greco, mi estimado Bruno, a que si tienen la llave CDMX, bajar la aplicación de movilidad en el módulo MiTaxi, si ustedes no tienen ni la más mínima remota idea de cómo, cuándo, paso a paso, los invito, suscríbete a mi canal Taxi Gratis, Robert, donde te llevamos de la mano paso a paso. Y señores Taxijeros, Taxijeros Plus, un abrazo, gracias al agradecimiento por la invitación aquí a estas instalaciones de nuestro amigo Bruno y nuestro amigo Greco. Pues Greco, por ahí mencionaron, que te escuché en la revista Proyectiva Digital, yo quiero mandar un saludo y un abrazo muy especial a nuestro amigo Heriberto Román, que se encuentra ahorita en la ciudad de Monterrey, que estuvo en el Fondo de Accesibilidad y Seguridad Vial, trabaja de la mano, o TAC y TAMIAC trabajan de la mano con la Alianza de Taxistas de la Ciudad de México. Y esos son otros proyectos que hicimos desde el 2018, Greco, que ya es una realidad, la silla filatoria, la tabla de transferencia, son dos cuestiones que ayudan a la gente con capacidades diferentes que también salen y emergen de proyectos con la Alianza de Taxistas de la Ciudad de México. Oye Bruno, comento al compañero Esteban, dice, es el pretexto, dice el Estado de las Unidades, ¿por qué no proponen unos bonos de gasolina como a los microbuceros se les concedió? La aplicación falla constantemente, ya estoy registrado, me dice que no estoy con mi CUR, pero bueno, dice que ¿por qué no hay bonos de gasolina? No hay bonos de gasolina, según el gobierno, lo explico, nos dicen que el número de personas que se trabieran de un número mayor al del taxi, pero sí ya hay alternativas de propuesta, amigo, no pierdas el programa, vamos a venirte a través de alternativas de propuesta, ya hay un bono para chatearización mayor, y bueno, vamos a ir a siete bonos más interesantes, es cierto que lo de la tarifa es necesario, pero lo vamos a trabajar siempre y cuando empecemos a verlo.